Hola, soy Juan Manuel Bernal y los quiero invitar a que no se pierdan a partir de este viernes Tlatelolco, verano del 68, no se la pueden perder Se conocieron en tiempos donde todo era prohibido No me gustan esa clase de amiguitos y no se enturre cámara Incluso su amor Tú y yo no tenemos que estar juntos ¿Cómo no? Porque tú eres pobre y yo soy rica La lucha de un amor en un momento histórico Seguro ella ni me quiere volver a ver ¿Tengo que ver? Tlatelolco, solo en cines